Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Un banana split, en buena onda ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no hubo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, como me chocan estos lugares Chum, 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 chum Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa? Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? Sabes que te ves buena, y bien te gusta que te miren Haces que los hombres suspiren La manera que tú bailas y te vistes Todos te pelan y bien saben que existes Te crees todo, te crees princesa A que no sabías que eras una fresa Provocativa, lo más bromeando Los que se acercan, los vas echando Te gusta bailar la banda Las quebradoras te dicen en las parrandas Pero no aflojas nada Y lo opuesto me dices con esa mirada Eres creída, eres coqueta ¿Qué es lo que pides? Eso es la neta No te hagas y déjate un poquito Te prometo que le empiezo despacito ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir la princesa? Que pida lo que quiera ¿Qué se le antoja a la reina? A ver, a ver ¿Qué quiere la niña fresa? Qué linda ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué pide ella? Que se le antoja a la reina A ver ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué sabor quieres? Ya pues Tranquila mija No me veas con los ojos al revés Estás como quieres Ya ves Porque hasta me pongo a aprender el inglés Eres algo diferente ¿Para qué me hago guau? Pa' ti necesito corona de rey Neta nada te parece Solo lo caro Ya me viera yo cada día